Hola, yo sé que estás pensando lo mismo que yo hasta ahora Pero maldice que le he dicho lo mismo a diez personas No digas que me amas a la noche y le digo me odias Que ya no te panoias Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo Lo culo, lo trago, la gira, lo cero Pero pasas de mentir y siento que muero Y te digo de nuevo Que no te voy a mentir que me va bien de nuevo Lo culo, lo trago, la gira, lo cero Pero pasas de mentir y siento que muero Y te digo Y te mentiría Si no te digo que a tus brazos no morrería Y que podrás estar con otros no sigues siendo mía Por lo que no existan los otros no sigues siendo mía Por lo que no existan los otros no sigues siendo mía Por lo que no existan los otros no sigues siendo mía Pero eso es lo que querías Por lo que no existan los otros no sigues siendo mía Por lo que no existan los otros no sigues siendo mía Y te pasa Y te da la oreja Y te digo Yo te digo Que a tus brazos no morrería Y que podrás estar con otros no sigues siendo mía Por lo que no existan los otros no sigues siendo mía Por lo que no existan los otros no sigues siendo�� los otros no sigues siendo mía Y te voy a mentir a посмотреть DJ Tommy Rocha, detonando la pista.